en español no hombre señores estamos con un tremendo maestro daniel valverde daniel que está pasando con colby covington que parecía en un momento que la pelea contra amaro ya estaba firme y ahora parece que no parece que no como no si ahora están diciendo que no hay días que no se habla es dana white dana white es el boss él dijo que el próximo es cobi entonces yo acerido en la palabra de dana white claro tu es campeón tu tienes que pelear con cualquiera o muchacho número uno del mundo de ranking porque tenemos un ranking hablando que el muchacho es el número uno y el muchacho está preparado para pelear fue la pelea más dura que el camaro tuvo en toda su vida fue cobre cobre. Camaro mismo dijo eso. Entonces una pelea que la gente quiere admirar los fans y los fanáticos quieren admirar esta pelea va a vender mucho entonces yo no yo yo nosotros estamos listos para entrenando pensando ya en camaro yusman todos los días como están en un gimnasio entrenando para camaro yusman. Ahora es increíble como camaro que es un gran maestro de la lucha ha utilizado el striking en las últimas peleas lo vimos contra Gilbert Burns lo vimos contra mavidal lo vimos contra colby covington cuánto maestro ha cambiado colby desde el momento en que llegó aquí ahora en este nivel los muchos muchachos campeones del UFC tienen que ser buenos tienen que tener buenas patadas buena mano tiene que tener buenos pies este nivel este muchacho realmente puede hacer cualquier cosa puede noquear puede finalizar el piso y camarón es un gran pelear es campeón pero el cobre no es el mismo peleador tampoco el cobre ha mejorado mucho peleó contra Tyra Woodley y Tyra Woodley no tocó en la cara de el cobre peleó cinco rounds venceu por el nocauto técnico en el último sem mirar la pelea pero Tyra Woodley no tocó en la cara de claro entonces cobre y desde la pelea de Tyra Woodley septiembre del año pasado cobre ha mejorado mucho porque trabaja muy duro y nosotros somos entrenadores inteligentes que miramos los errores que pasaron la pelea de camaro y cobre no va a cometer los mismos errores y cobre va a estar listo para usar su lucha también y su piso porque cobre un tremendo luchador hablando de eso que le dejó la pelea usted estaba ahí lo vio en primera plana que le dejó la pelea de Mahvidal contra Guzmán yo pienso que Mahvidal estaba tan preocupado en defender los take downs que estaba bajando la mano y pasó Mahvidal también otro tremendo peleador y no sé me parece que Mahvidal ya no tiene tanta hambre ya no está más así entrenando tanto como antes mas es un vencedor empezó debajo empezó operando en la calle y está ahí hoy en el topo del mundo y eso pasa básicamente ustedes dicen si él tuvo dos chances porque cobre no va a tener esos dos chances verdad verdad la pelea que es la mejor que ha visto yo también yo creo una opinión que no hay nadie excepto gol y que pueda dar una buena pelea ahora mismo en esta división en esta división camaro está sobrado por encima de todo el mundo yo creo que el único que tiene un chance es Kobe con certeza yo pienso que Kobe va a ganar y es por eso que yo pienso que él no quiere esta pelea porque sabe que va a ser una pelea muy dura para camaro gracias maestro muchas gracias gracias a ti